Tan solo en el distrito de David se registra un promedio de más de 16 accidentes diarios y la cifra de víctimas fatales es alarmante. Nuestra corresponsal Mayra Madrid nos tiene un reporte completo. Como la carretera de la muerte, así la han denominado conductores, la doble vía que se construye de David a Santiago, debido a que en el mes de enero se han registrado seis muertes por accidente de tránsito y esto, aseguran, se debe a la mala señalización en la vía. Las personas que están indicando cómo se encuentran, las señalizaciones están muy lejos y aparentemente como la comunicación entre ellos no es muy buena. La verdad yo pienso que la poca señalización, la poca inversión de las empresas y la poca fiscalización de las personas del MOP. Durante el mes de enero se registraron seis víctimas fatales, principalmente en el área de oriente. Para la dirección de operaciones del tránsito en la provincia de Chiriquí, es deficiente la señalización. Sin embargo, la imprudencia de los conductores también se suma a este problema. Si bien es cierto que hay una señalización deficiente o no adecuada, parte de los problemas se dan producto de la imprudencia de los conductores. En su mayoría hemos tenido que reforzar el sector del tramo oriente con dos radares y aproximadamente cinco unidades para ese sector producto de las altas velocidades que los vehículos están tomando. Los conductores hicieron un llamado a las empresas a cargo de la doble vía David Santiago para que tengan en cuenta el tema de la señalización y el peligro y confusión que está generando la misma para los conductores que utilizan esta importante vía y que aún no se ha finalizado. Cuando uno va a cruzar hay pocos puentes elevados y bueno, el gobierno debe tomar porque ya me dieron el asunto. Hay que manejar con precaución, en verdad también hacerle un llamado a las autoridades correspondientes en este tema que hagan algo con respecto para bajar lo que es el índice de accidentes que se están registrando en esta vía. En lo que va del año 2017 se han registrado ocho víctimas por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí, de los cuales seis de ellos se han dado en el oriente chiricano en la doble vía David Santiago que se mantiene aún en construcción y que debe ser entregada para finales de este año. Mayra Madrid, Next Noticias. Gracias. Gracias.